Bueno, te voy a contar un poquito de la historia de nuestro baile. En un principio no sabíamos la diferencia entre una virginia, entre un paso doble o una cuadrilla. Entonces nosotros, pues prácticamente al principio lo bailábamos todo igual, ¿no? Con el paso del tiempo, viendo videos, yendo a presentaciones de otras comparsas, nos vamos dando cuenta de esta diferencia que hay entre un paso doble, entre una cuadrilla o una virginia, ¿no? Algo característico que tenemos todos los integrantes de Comparsa Santa María es que somos muy... No sé si llaman los chicharacheros. Nos gusta bailar rápido, ¿no? Nos gusta la música rápido. Entonces, si hay una característica de Comparsa Santa María sería esa, ¿no? Que nos gusta la música que es muy movida. Hablando de temas, correcaminos, el pivote, el pirilo, el zapatito, cosas así. Entonces, pero también ya aprendimos mucho a bailar el paso doble. Y alguna anécdota es que en algún momento tuvimos ahí igual unas contradicciones entre igual compañeros de la Comparsa, porque algunos no querían bailar pasos dobles. O sea, poníamos la música de paso doble y de plano decía, es que yo no quiero bailar eso. Yo en esta yo no bailo. Entonces yo les decía, no, no es que no quieras bailarlo, es que se debe de bailar. Pero ni yo misma a lo mejor sabía cómo bailarlo, cómo enseñarles, ¿no? Entonces tuvimos que estar viendo videos, videos, a ver qué se hace en el paso doble. Y a no crea, apenas estamos aprendiendo y estamos conociendo. De repente que vamos a ensayos con farsas, decimos, ah, ¿qué es el paso doble? Esto, no sé, baila diferente, se baila, no sé, como con un estilo más español, más de toreros, dirían, porque hasta lo leen, ¿no? Más marcado. Más marcado, ¿no? Y una Virginia es más con ritmo. Una cuadrilla ya es una rutina de ciertos pasos. De hecho tenemos algo también que yo creo que es característico de Comparsa Santa María. Que yo he visto que en otras comparsas, casi la mayoría de comparsas tienen una cuadrilla. Y bailan esa misma cuadrilla con diferentes canciones, con diferentes temas de cuadrilla. Comparsa Santa María tiene prácticamente ahorita tres rutinas de cuadrilla diferentes para varias canciones. Entonces, que en algunos momentos tenemos también nosotros acá como desacuerdos. No, es que para qué tantas, que no sé qué. Pero los chicos se las han aprendido y las hemos bailado y tenemos tres cuadrillas diferentes y podemos bailarla con cualquier tema. Entonces también yo creo que esa sería una característica de la Comparsa Santa María. Cuando ustedes nos vean bailar una cuadrilla, no va a ser la misma cuadrilla con otro tipo de tema. Va a ser diferente cuadrilla con diferente tema. Ok, platíquenme de estas dos piezas que ustedes mandaron a hacer, para ustedes. Pues bueno, en un principio pues, como dice mi esposa, ¿no? Respondiendo al estilo que veíamos que alguna canción se la dedicaban a una comparsa y esta canción a otra. Pues bueno, nos quedábamos con esa inquietud, ¿no? De saber que el ir un paso adelante es también de alguna manera, pues fijarnos a nuestro alrededor qué es lo que están haciendo o qué es lo que hicieron para irnos por ese camino, ¿no? Para irnos por ahí. Entonces, en este caso, pues bueno, mandamos, conocimos a personas de Vendaval, que bueno, en este caso nos ofrecieron, hacemos un tema. No nos pareció descabellada la idea, así es que pues bueno, intentamos, hubo varias pruebas y bueno, se logró hacer una primera canción en Virginia, que se llama La Lupita, ya digo, está en YouTube, a lo mejor también no está muy, muy conocida, pero bueno, poco a poco esperemos que esté en el gusto. Pero nos decidieron hacer esa canción como identidad, como de que sepan qué ritmo más o menos nos gusta a nosotros, qué estilo nos gusta bailar. Y bueno, de ahí, de esa primera nos gustó tanto a nosotros, que entre tantas pruebas que nos decían, si esta canción, si este ritmo, si esto, si lo otro, se cocinó también la otra canción. En un principio, pues estábamos decidiendo entre una y otra. El síntesis de que, pues bueno, les dijimos a todos los integrantes y todos decidieron que se hicieran las dos, para no tener mayor discusión, pero en un principio, pues sí es, era voltear a ver también, y que nos voltearan a ver, ¿no?, también por esos temas, ¿no?, que supieran que estamos aquí, que lo estamos haciendo bien y que vamos por ese camino. Ese fue el motivo también por el cual quisimos hacer nuestras canciones. Y pues bueno, creo que, creo que pues sí fuimos bien apoyados por, digo, en este caso, Pavel Castillo, que fue que nos apoyó en esta parte. Sí, nuestros temas se llama La Lupita, Virginia La Lupita y Virginia Santa María. Esos son los dos temas que están compuestos especialmente para Comparsa Santa María. ¿Cuánto les costó cada canción? Pues bueno, yo no sé si sea caro o si sea barato, ¿verdad?, no lo sé, pero bueno, fue un costo alrededor de $3,000. Por canción. Por canción, más o menos. Perfecto. Ok, ahora, ya para ir cerrando. Ustedes, no sé qué tan conscientes sean, de que bueno, ya iniciaron, por supuesto, 2018, tienen una ramificación ya con Comparsa Santa Elena. Son embajadores en Puebla, ¿no?, de este carnaval, pero sobre todo embajadores del carnaval aquí mismo, en su propio barrio, estando dentro de Chimalhuacán, pero es un barrio o un área geográfica donde no había carnaval. ¿Qué les significa eso a ustedes? ¿Qué les representa? ¿Son conscientes o no son conscientes de esta cuestión? Pues bueno, mira, en un principio, y eso me da mucha risa porque yo muchas veces se lo comenté a mi esposa cuando empezamos, y de hecho lo confirmé mucho el carnaval pasado, que bueno, que ya hicimos el carnaval aquí. Yo le decía, mira, nuestro sueño de ir a verlos, cómo bailaban, de bailar alguna vez, y ahora que digo la iniciativa, ella, el apoyo como de mis suegros, como también mío, de poder hacer todo esto, pues se está logrando. Yo le decía a ella, le digo, no nos estamos dando, o sea, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, porque el traer esas tradiciones aquí, en la parte baja, pues esto es para la historia. Ahorita no se va a ver, ni en dos años, ni en tres años, ni en cinco años, simplemente esto se va a ver al rato los 20, 30 años, 40, que digan, ¿quién la fundó? ¿Quién fue el que trajo aquí? Porque ya hay 10, 15 comparsas, ¿no? Entonces era algo que en un principio yo le comentaba a mi esposa, a mí me hubiera gustado o me gustaría que, por ejemplo, en este caso, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, en común, bailaran y les gustara a lo mejor este tema. No se puede orillera a nadie, ¿va? Pero es un camino con el cual lo comentábamos contigo en algún momento, que se herede, que se quede, porque en algún momento no vamos a estar nosotros, y a lo mejor alguien es familia, no va a estar, y todo esto que se está haciendo, todo esto que se está fundando, todo lo que se está pasando, que no tenemos ni idea de cuándo va a pasar, como digo, cuando va a pasar un reconocimiento, pues bueno, ya no se quede en manos ni de nosotros, ni de la familia que es de nosotros. Entonces, pues yo hasta cierto punto creo que nos está cayendo el 20 desde el año pasado, de que es un compromiso muy grande para la familia, luego, en este caso, mis suegros, nosotros, los que nos apoyamos para este proyecto, pues es un compromiso muy grande y ya nos está cayendo el 20 de lo que hemos estado logrando en esta parte. Sí, igual, en un principio no sabíamos la magnitud de lo que estábamos haciendo, de hecho, como se formó en un principio, yo creo que ni el padre, que fue el primero que le platiqué, me lo creía, ¿no? Este, afortunadamente hay altas, hay bajas, hay charros que se van, hay charros que siguen desde un principio, y hay charros que han dicho, yo me quedo aquí hasta que sea viejito, ¿no? Entonces, este, igual en voz del mismo Jesús Buendía Caprito, pues decía, no saben lo que están haciendo, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces, yo, de repente, no, no lo quiero ver así, no quiero ver la magnitud, a lo mejor, pero la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todos los que nos, nos arriesgamos a seguir en esto, de que todos, agradezco mucho el apoyo de todos los integrantes de la comparsa, de que, que siguen con, con nosotros, y de los que se están integrando, este, de las nuevas generaciones que vienen, que, y yo se los digo, ¿no? Son fundadores, son fundadores de esta comparsa, y efectivamente, como, como dice mi esposo, muy probablemente se van a hacer más comparsas, y yo estoy más feliz que nunca de que se hagan, porque mi objetivo personal y principal siempre fue esa parte, difundir las tradiciones de Chimalacán en la parte baja. Entonces, si al rato se hacen más comparsas en la zona de Acuitlapilco, de Los Patos, de hecho, ahí en redes sociales, y ahora que se hizo el carnaval, decían, siempre, pero nada más allá arriba. Entonces, yo ya les comentaba, ya se está expandiendo el carnaval a la parte baja de Chimalacán, invitándolos, en este caso, a nuestro, a nuestro cierre de carnaval, pero mucha gente de ejido colectivo, ¿no? Porque Chimalacán no nada más es San Pablo, San Pedro, San Juan, San Agustín, San Lorenzo. Chimalacán es desde el Chocolín hasta lo que es acá, ejido colectivo, Acuitlapilco, este, no sé, por allá por el Conalep, de las torres. Chimalacán es enorme, es muy grande. Se están abriendo por allá a la parte de las minas, de escalerillas, creo les dicen. Entonces, ojalá, ojalá y esta tradición llegue a todas las partes de Chimalacán para que ahora sí sea un atractivo nacional, internacional, y que cuando vengan a Chimalacán haya carnaval y haya charros por todos lados de Chimalacán. Hace ratito mencionabas esta innovación que ustedes están teniendo en la comparsa, y mencionabas algo de que esta era como la nueva generación del carnaval, ¿no? ¿A ahí qué innovaciones te refieres? Un logo, un eslogan que tiene la comparsa de Santa María es la nueva era de las comparsas en Chimalacán. Acá me refiero con la nueva era de las comparsas de Chimalacán, a que sí vamos a seguir las tradiciones, o vamos a tratar de seguir como que esa tradición que es de los charros, respetando obviamente todo el tiempo que se ha venido trabajando las comparsas en Chimalacán, pero también entender que los tiempos han cambiado, ¿no? Y nosotros, como comparsa Santa María, aceptamos a todo aquel que quiera bailar carnaval, a todo aquel que quiera ser charro. De hecho, tenemos a la señora Lupita, que tiene 65 años, y está bailando con nosotros. Y de hecho, ahora en el desfile, la gente la veía bailar y se sorprendía. Decían, está bailando la señora, ¿no? Y niños desde 5 años que les encanta bailar y no se cansan, de verdad se los digo, no se cansan de bailar. Y esa es la innovación que tenemos, ¿no? No tenemos límites ni de lugares donde bailar, ni de edades, y aquí será bienvenido todo aquel que disfrute bailar la música de carnaval de Chimalacán. Ok, ya una de las últimas preguntas. Hace ratito nos decías que cuando tú llegaste de un año, prácticamente eres de Chimalacán, aunque no hayas nacido aquí. Sí. Pero tu niña ya nació aquí, y es carnavalera. ¿Qué se imaginan ustedes para el futuro de su niña? No, pues imagínate. Lo hemos platicado. Lo hemos platicado bastante. Y de hecho, también aquí con mi sogro, lo hemos platicado, que le gusta tanto y ama tanto bailar, que, bueno, es principalmente un orgullo, que trata de seguir los pasos de su mamá, de nosotros, de lo que nos gusta, de las enseñanzas que le damos, ¿no? Pero principalmente, pues lo que pensamos, bueno, principalmente yo es apoyarla, ¿no? Todo lo que pueda, porque si sigue así estoy seguro que no va a bailar mamá Celesta, ¿no? Si nos la van a invitar a muchas más, y, pues bueno, eso es principalmente, ¿no? Lo que pienso y lo que espero para ella, ¿no? Sí, finalmente ya va a ser, digo, no somos eternos, y al final de cuentas, mi sobrino que también baila, tiene siete años, tengo otro sobrino que tiene ocho años, Donovan tiene ocho años, Valentina tiene cinco años, entonces, más adelante, pues nosotros a lo mejor, muy probablemente vamos, ya no vamos a poder bailar, y ellos son de nuevas generaciones, y finalmente ellos tres, los tres ya son nativos de Chimahuacán, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que platicábamos, se va a volver a repetir la historia, ¿no? Ellos van a ser nativos de Chimahuacán, y van a ser fundadores de una comparsa de la parte baja de Chimahuacán, y, pues al final de cuentas, ellos van a seguir con esta tradición, aquí en Chimahuacán, y, pues a lo mejor nosotros ya, ya en aquel entonces no vamos a estar, pero muy seguramente ellos van a seguir llevando esta comparsa, y ya tal vez va a ser una comparsa de las grandes ligas, como ahorita nosotros lo soñamos a hacer. Ok, pues muchas gracias, yo me imagino que, así por la trayectoria que llevan, uno nunca sabe, ¿va? Capaz que hacen nosotros la comparsa en Puebla, ¿no? Es una de esas. Podría ser. Pues, ya lo están pensando. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Y, este, si hubiera más preguntas de mi parte, más adelante, pues espero que me puedan dar más entrevistas, si es que así fuera. Claro. Y si no, pues seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias a ti.